El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Me informé de sus declaraciones. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante. Cuando se aprobó esa reforma energética, eran otras condiciones. Se apostaba a que desapareciera la función pública, que no hubieran empresas públicas. Lo que imperaba, lo que prevalecía, fue lo que se conoce coloquialmente como privatización. Esa era la política. Eso es el neoliberalismo. Entonces, ¿quién se al azar? A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos o de aquí también no les va a gustar, pero muy bien, ¿quién? ¿Hasta qué punto usted permitiría una modificación a esta reforma para que haya consenso y se apruebe? Es que es una reforma justa. No es una imposición. Es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46% de la generación de la energía eléctrica. 46% y 54% para la Comisión Federal de Electricidad. O sea, 46% para el sector privado y 54% para el sector público. Parte de la polémica es hasta un 46%, argumentan que hasta un, pero ellos temen que sea hasta y pueda ser desde cero y que se quede en cero y entonces temen a la estatización. No, hasta el 46%. No es una iniciativa autoritaria que perjudica. Es buena para todos. El otro asunto son los subsidios también, de que no es posible que pague más por la luz una familia que lo que pagan los OXXOs. Presidente, así como se fijó un máximo de participación a la iniciativa privada, ¿podría fijar un mínimo de participación? Es decir, que no se sientan desprotegidos. Eso no es problema. Nosotros lo que queremos es que ya han ido avanzando tanto. Si no hubiese decidido el pueblo este cambio, a finales de este sexenio ya no iba a existir la Comisión Federal. Y que esto también nos permita a nosotros seguridad, pero no sólo para que no falle la luz o que no falte la luz o que no haya apagones en usuarios, consumidores, en nuestras casas, sino también para que no falte la energía eléctrica en las empresas.